Ante la alerta internacional que existe por el coronavirus, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua instó a las autoridades a redoblar las medidas de salubridad en Puerto Corinto, lugar donde provienen las mercancías de China junto al personal de la embarcación, que podrían portar la mortal enfermedad que ya ha cobrado la vida de 368 personas y ha afectado a más de 17.000 en ese país asiático. Aquellos barcos que vengan de China tienen que ser identificados con claridad y puestos en cuarentena a aquellas personas que decidieran entrar al territorio nicaragüense o en otras palabras mejor ni siquiera dejar entrar a aquellas personas que vienen en barco que han venido desde China a dejar mercadería aquí, productos importados a Nicaragua, tal vez ni siquiera dejarlos entrar en el país, ¿verdad? Porque acuérdate que este coronavirus es de fácil transmisión, pero el problema del coronavirus, según lo que hemos visto en las noticias, es de que también se pasa en el periodo de gestación. Es decir, que no es hasta que ya estés con tos que lo pasas, sino que también lo puedes pasar mediante el toque de la mano. Nicaragua desde hace varios años mantiene relaciones comerciales con China a pesar de un déficit comercial de 900 millones de dólares. Solo en 2019 las exportaciones representaron para Nicaragua 23.7 millones de dólares en valor, representando esa cifra una caída de 58 millones de dólares, menos de lo vendido en 2018. Los productos que se comercializan a ese continente es el azúcar, ron, café, aceite, madera y cuero. Mira, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, aceites y grasa este año llegaron básicamente casi a 7 millones de dólares. El año pasado no se exportó aceites y grasa y lo que es la madera creció de 1.2 millones a 3.2 millones. Es decir, básicamente se exportaron 2 millones de dólares adicionales en madera. Hay otros rubros que se han exportado al mercado chino como cuero, madera ya procesada, productos de origen vegetal, café, bebidas, ron, pescado, textiles, productos minerales, chatarra. Es decir, son cosas que en el pasado se han exportado. Sin embargo, este año tuvimos una caída significativa, pero principalmente impactado por el azúcar, como hablábamos. Según datos de APEN, en ese año las ventas a China en valor crecieron 68% y en volumen 72.5%. El mayor impacto de los números negativos se debieron a la caída de las exportaciones de azúcar cruda. Jimmy Romero, VosTV.